Nos encontramos nuevamente Tachi Morales y Alejandro Tapia Para platicar de lo más importante En el ámbito deportivo En FEDL En Facebook Tachi, ¿cómo estás? En FEDL O sea, ¿estás emocionado con el Super Bowl? No, no En el NFL El NFL Bueno, ya No me importa Vamos a hablar del NFL al ratito Pero este es el FEDL Bueno, ya Está bien No pasa nada Estás ambientado Lo hice a propósito Para que Tachi riera Hubo muy buenos juegos De finales Los seguí Ambos en tiempo extra Los estuvieron muy, muy buenos Ambos Dejaron en mi pueblo Ambos dos Ambos dos Oye, pero Platicamos Vamos a ir de lo más triste A lo más feliz ¿Correcto? De menos a más Como deben de ser las cosas De menos a más, exactamente Esperamos que así sea en general Que las carrancas Que tengan menos Terminen mejor Debería ser así, ¿no? Debería ser así En la vida y en todo A ver Productora, ¿qué tenemos? Así como el Caricachupa Presenta Nombres de Equipo que inician De menos a más Veracruz Por ejemplo El Tiburón Oye, está poniendo El Caricachupa ¿No hemos jugado? Sí, ¿cómo no? Bueno, ya poniéndolo serios El Veracruz perdió El fin de semana No puedes ponerlo serio Cuando vas a hablar de eso No, no, no Porque tampoco es un equipo serio Yo no puedo bromear O sea, yo no puedo bromear Este equipo Que lo he venido señalando Lo seguí en la pretemporada Estuvo al pendiente Del tema de refuerzos De quienes llegaron De verlo De analizarlo De hablar con el Valdi Llegaron 10 11 No, uno ni juega Sí, el caso de Santillán No se ha registrado todavía Que lo van a regresar Pero Veracruz Que en general Para mí hace un primer tiempo Regular Ante Morelia Se va al 0-0 Termina yendo De menos a más En el primer tiempo Pero ¿Por qué pasa? ¿Pero qué pasa Con el Veracruz Que da primeros tiempos Buenos A secas 15-20 minutos Sufre Y después termina bajando Y luego tiene oportunidades de gol Y un par de errores O sea, este equipo De nuevo Tiene En la construcción ¿Cómo se llama? Fisura Una fisura Se parte algo Ahí tantito Y lo aprovecha Monarca Es el primero Un gol de Acosta Lo aprovechó así Lobos Hace Perdón Hace tres La defensa de Ciboldi Ha puesto mucho orden Y se descompone ese Veracruz Contando ya el juego de copas Son cuatro juegos Que no ha notado Sabíamos Y lo hemos señalado Desde la pretemporada Que iba a ser complicado El tema de la salvación Pero no se puede otra vez Hoy ya no están Hoy ya no están salvados O sea, se ve más complicado Todavía O hay que esperar El partido contra Puebla Es cuestión Como la bomba de tiempo No es cuestión De que de un momento A otro va a explotar Lobos cae el fin de semana Ya lo veremos Pero Pero no cayó mal Veracruz no hace lo suyo O sea, no cayó mal ¿A qué me refiero con eso? De que no jugó mal O sea, no jugó mal Sigue anotando Sigue dominando Obviamente Perdió de manera catastrófica Porque le remontaron el marcador Y como local Pero no se vio mal El mayor peligro de Monarcas Fueron en el primer tiempo Las grandes atajadas de jurado Fueron en el primer tiempo Otra vez Tres atajadas importantes El segundo tiempo No tuvo atajadas así claras Que tú Dijeras Bueno Fíjate ¿Qué tan mal? No O sea, y es a lo que voy O sea, Veracruz de nuevo Sigue careciendo Y sigue siendo Chato Aplaudo de nuevo Que Siboldi sea autocrítico Y que diga Más allá de preocuparme Que no tengamos gol Pero eso no sirve No tenemos opciones de gol Se muestra valiente Se muestra valiente Al decir que él Aunque se vaya el descenso Él va a seguir luchando Y eso es aplaudible Porque hay que ser profesional Sabía dónde se metía Sí, Tachi Pero no le queda otra Más que decir eso O sea, tampoco puede salir A una conferencia de prensa A decir otra cosa Porque sabe que se le van a ir encima Hay otros que no asimilaban Que le echaban a la culpa Al árbitro O alguna otra situación Dilo con nombre de apellido Carlos Reynoso Carlos Reynoso Uno de ellos Siboldi no Siboldi le pone el pecho a las balas Y también tú lo señalabas Y con eso me quedo Para Siboldi Y para cualquier otro Incluso si se quedaba Hugo Chávez La situación iba a ser Iba a ser igual Complicada Complicada Y difícil Penoso para este Veracruz Que al menos a mí Me consta que el equipo trabaja Hace el esfuerzo Entrena fuerte Declaran Y le ponen el pecho a las balas Pero lo que cuenta Es lo que hacen En el rectángulo verde En partidos oficiales En uno de Copa Y entras de liga El equipo Tiene escasas Opciones claras de gol Solamente ha empatado uno Que es contra Pumas Y por supuesto Los demás los ha perdido No anota Y es Es preocupante Incluso estresante Como se ve Desde afuera de este equipo Que por lapsus Tiene orden Pero no tiene Ese seguimiento Ese coordinación Ese entendimiento De medio campo hacia adelante Bueno Mañana Bueno el martes Veracruz contra Lobos de la Boab Semana poblana Copa Copa MX Aquí en el puerto Jarocho 9 de la noche Del martes Y en Copa Y en Copa Ya mandé a pedir Tres cafeteras Al palco Gracias Cargaditos los cafés Para que Quede ahí sabroso el asunto Siempre he criticado El formato de Copa Pero bueno Y el viernes A las 7 de la tarde Ya está confirmado A las 7 de la tarde No Porque con Morelia Cambiaron la hora ¿Por qué cambiaron Ese partido contra Monarca? No sé No sé Pero nos pusieron a correr a todos Sí Lo pusieron dos horas después Pero bueno El viernes 7 de la tarde Puebla visita Al Tiburón Rojo De Veracruz Otro partido directo Más allá de lo preocupante Del tema del pronóstico ¿Crees que Veracruz se denote? Siendo sincero Puebla Puebla Alcanzó ¿Hablas de la Copa O el del viernes? No, no La Liga La Copa Con todo respeto A mí no me importa No Porque más allá De que las defensas Vengan en débiles O que no sean Las mejores defensas Del fútbol mexicano Para anotar Tienes que generar O sea Suena muy básico Suena muy simple Suena muy tonto ¿Crees que genere Veracruz? Pero Veracruz Veracruz no genera Viendo los tres partidos Primero de la Liga Y las que tiene Y las falla No 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 va a seguir en cero Contra Puebla todavía Va a encontrar el gol En la fecha 4 Fue importante la fecha 4 El torneo anterior Pásame el violín Más pequeño que tengas ahí ¿Sabes qué? En esos benditos O malditos recuerdos De Facebook A su novia El Veracruz También tenía tres jornadas Sin anotar Pero les llegó así Sí Benditos O malditos recuerdos De Facebook Siguiente tema Productora Por favor La Liga Porque tus chivas Con todo Ibar Polémico Es un desastre eso Entró o no entró Para mí sí entró Para mí sí entró Para mí sí entró Para mí tuvo que haber Miso hablando Eso me gusta No claro Yo siempre hablaba Para mí sí entró No pero cuando llegó Alán Pulido No Pulido El Dios El Gran Pastor Pero ha sido Una catástrofe Lo de Pulido Así este Como Tortuga Ha sido una catástrofe Lo de Pulido Después de Matías Almeida Tres triunfos Sí pero este Último con asterisco Nueve puntos Sin recibir gol Sí Líderes Sí Hace 62 jornadas ¿No eran líderes? Sí La vez que fueron líderes Terminaron campeones Correcto Pero van tres partidos Calma Pero hoy por supuesto Tiene no una mancha Pero sí este disco Sí esta polémica Independientemente De lo del VAR Vamos a hablarlo Obviamente un poquito Más adelante Vamos a hablar De imágenes de Liga Porque vamos a hacer Un resumen rápido Pero independientemente De eso del remate De Triverio Y si entró o no Con el VAR Chivas se vio Superado En un momento Por Toluca Precisamente cuando llega Cuando llega El gol de Triverio Exactamente Obviamente defiende El gol de Alán Pulido Que fue un buen gol Comienzan a defenderse Comienzan a estar Un poquito atrás Me parece que Chivas Fue superado En algunos sectores Del partido Por Toluca El empate Hubiera sido Lo más justo Para todos El rival cuenta también Sí claro Ahora duro en la punta Pero aquí lo rescatable De Chivas Es que a comparación De lo que venía haciendo Han ganado partidos De manera consecutiva Dos de local Dos de local No han recibido Chivas siempre anotaba Si tú te fijas En los partidos anteriores Aunque perdía O aunque el equipo Chivas Le empataban Anotaba Arrancaba bien Se eliminaba regular Siempre Siempre la parte De la defensa Era como que El talón de Aquiles Del equipo del rebaño Le ha metido un poquito De orden ahí Cardoso Medio campo Con Molina muy bien Ha caído bastante bien Jesús Molina En el medio campo Y adelante comienzan A entenderse Tanto Vega Como el propio Villalba Este Pulido Pulido El Villalpano También Dieter Villalpano Que van ahí poco a poco Llegando a diferentes circunstancias Lo del conejito Brizuela Me parece que está teniendo Un comienzo de torneo Bastante bueno Con eso de Chivas Para mí el empate Hubiera sido lo más sensato Y lo más justo Para todos Pero en la vida Como en el fútbol No hay justicia No entra Para mí si entra No entra Hay ejemplos muy claros O sea las tomas dicen que sí Sí Pero hay Hubo un partido en la Premier League También El del Manchester City Contra Liverpool También las tomas similar En la toma dice que sí Pero en el En el ojo de halcón Ellos tienen mayor inversión Ellos le ponen el bar El ojo de halcón Sí El ojo de halcón Dice que no Pero a ver A la Liga MX No le afectaría Vamos a poco Pagar por la tecnología El ojo de halcón Pero vamos a poco El bar cuesta Bueno me lo dijo Pero cuesta más La gente que lo está operando Se tardaron 8 minutos Sí el gol fue al 74 En revisar todo Y se renovó al 83 O sea Imagínate 8 minutos se tardaron Bueno Para deliberar si entraba o no O sea no era una jugada tan de apreciación Simple como una falta por ejemplo Como un fuera de lugar Sí Entró el balón o no entró el balón Hay muchas tomas Hay una cámara Que es la cámara salvadora del Guadalajara La que está colocada por parte de la televisora En el poste Está a un lado del poste No está exactamente colocada sobre la línea O sea no está Está a un lado del poste Y el ángulo obviamente te da una situación Está la crítica y la polémica Si entró o no entró Pero a ver Y está también la La toma de las tomas La toma de la televisora Y está también la crítica No pero es Aparece que existe Es señal internacional Esa va para todos los que transmiten al Guadalajara Que son muchísimos Pero también está La crítica o la polémica En la edición del bar O sea si ya te avisaron Oye no entró Pues no entró Bueno a ver Ve a checarla Durán había dado el gol Sí pero es Durán Sí sí por eso Sí sí pero es Durán Después le dijeron no Y ya Pero tardó también muchísimo Dejó que todos le reclamaran Fueron ocho minutos Rápido Puebla empata uno contra Dice la productora Que estás haciendo violación Empata contra Santos Furch falló un penal Dejó ir el triunfo El sábado Querétaro sigue mal Sí Es el único que no ha ganado No ha sumado más bien Que no ha sumado Porque Veracruz ya Al menos ya tiene uno Pero Querétaro Empató contra Pumas Tres derrotas Monterrey ganó el último minuto Y abrón de Pumas Pumas se dejó empatar El América golea Corren a Allí estarán Llega Martín Palermo Finalmente no Bueno hace unos años Bueno hace unos torneos Qué cosa Pero aquí lo importante Y Tuzasú ya ganó Sí 1-0 en el volcán Aquí rápidamente Para cambiar de tema Lo más importante Lo que más me llama la atención No es Martín Palermo Sino los dos auxiliados Que le va a poner El Pachuca Al Checo Jiménez Sí Y al Pato Abondancieri Ah bueno A Alex Arquero Compañeros En Boca Claro El Pato y Chaco Hubo también en Boca ¿Te acuerdas del golazo Ese que le metió Ramoncito Morales Al Pato Abondancieri Contra Argentina Copa América En Venezuela Perú en Chiclayo Perú Sí cierto Bueno el domingo Que la verdad La que ya estuvo cargada Los Pumitas Que siguen Para llorar 2-2 Le empataron En el último minuto A mí no Pero es un resultado Que tengo que dar El otro partido A las 4 Lo que decíamos De Lobos Lo ganó 2-0 Goleador Ramos Le come el mandado Eduardo Herrera Y el otro partido Ya hablamos de 1-0 De Gustavo Bow Y actuación Sensacional De la JUT Y Y nos vamos a la NFL Se fracturó Rubén Zambuesa Sí Del quinto Metatarsiano Del dedo chiquito La NFL Tu pasión Juegazos Digamos Tiempos extras Iba a decir el nombre De una escuela Para explicarlo Pero mejor Ahí está el nombre La leyenda Bueno Ese es Gareth Goff El coreback también Muy chamaco De los carneros Y ahí está la leyenda Del lado derecho De la pantalla Tom Brady Más de 40 años De edad Se va a convertir En el jugador Más longevo Su noveno Supertazón En Mariscal de Campo Que va a jugar En el Super Bowl Equipos por ejemplo Nada más para que se den una idea Equipos por ejemplo Como los vaqueros De Dallas Y los acederos De Pittsburgh Tienen jugados Como equipo Ocho Supertazones Tom Brady Va a jugar Su noveno Tiene 5 ganados Su noveno Exacto Van por su Sexto anillo De Super Bowl Ya se habían enfrentado Alejandro Si En un Super Bowl Lo ganaron Los Patriotas Y En este caso Los carneros No eran de Los Ángeles Eran en San Luis Exactamente Eran cuando eran Carneros de San Luis El Super Bowl Será el 3 de Febrero Domingo 3 de Febrero A los otros 2 días Si quien se hay puente Para que le agarre sabroso El asunto Acá en México Y el partido será En el Mercedes Benz De Atlanta La casa de los Falcons Y la verdad es que va a ser Un gran juego Desde el 2001 Por primera vez Los carneros van a un Super Tazón Es la oncea vez Que van los Patriotas Ambos en tiempo fuera Lograron la calificación Al Al tan ansiado juego Aunque más Con polémica Estuvo segundos Casa City también Si Con Patrick Mahomes Estuvo en segundos De estar en el Super Bowl Se descuidan prácticamente Los últimos 40 segundos Es que no le puedes dejar Un descuido a Tom Brady Se va acercando a Patriotas Hace Se va Se va a la ventaja Y los últimos 20 segundos Consiguen una patada El empate Se van a tiempo extra Y en la primera jugada ¿No? La primera jugada Ataca a Patriotas Y listo En este ofensivo Y vámonos Y gana Y la de Santos En el Bolíderas En el Bolíderas Contra los Rams También fue empañado Por una decisión Que no se revisa Que no se marca Como un Como una interferencia De pase Porque el receptor Estaba descubierto Totalmente Porque solamente Veía a loboide Y el defensor De los Rams Llegó directo A taclearlo Y eso Español amarillo Eso tiene que Eso tiene que castigarse No había desafíos ya No lo metieron No lo revisaron Así se quedó Y ambos Tanto los Patriotas Como los Rams Ganaron de visitante Sí Ambos Eso también es interesante Sí señor Nos vamos Bueno ya nos vamos La próxima semana Seguiremos Cuando Caricachupas Presenta Ya platicaremos De la semana previa Y también todo Lo de la Liga MX Sí señor Ya nos vamos Hasta luego El productor A Viri Morales Recuerde visitar XEUDeportes.me Y redes sociales Twitter Facebook Instagram También en Youtube Nos encuentran como XEUDeportes Viri Morales Tachimorales Artemio Frank Morales Déjalo pendiente